El director de la cárcel, La Modelo, fue asesinado por un sicario que se movilizaba en motocicleta en el noroccidente de Bogotá. El funcionario había recibido recientes amenazas contra su vida y no contaba con esquema de seguridad. Juan Carlos Pardo, ¿qué dicen las autoridades? ¿Ya hay pistas del homicida? Andreina, buenas noches. Las autoridades en este momento evalúan el lugar donde se cometió el crimen, pero además le están haciendo seguimiento a las diferentes rutas que pudo haber tomado la motocicleta en la que se encontraba el sicario que finalmente atentó y asesinó al director de la cárcel. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, acaba de revelar acá, justamente en la dirección de la policía, que ya hay pistas importantes sobre los autores. Esto fue lo que sucedió esta tarde. Cuando se dirigía a su residencia, luego de salir de la cárcel La Modelo, el coronel en retiro, Elmer Fernández, fue atacado por un sicario a las 4 y 38 de la tarde, que como parrillero se movilizaba en motocicleta en el sector de la carrera 30 con calle 80. El coronel en retiro viajaba como copiloto y recibió un solo disparo que acabó con su vida. El vehículo en el que iba junto a un dragoneante no era blindado ni contaba con protección. Estamos recolectando videos, testimonios, el plan candado, y es una prioridad para la Policía Nacional y la IJIN y nuestras capacidades empresariales, esclarecer el hecho y dar con los delincuentes que cometieron este hecho y también con el autor intelectual. El director de la cárcel Modelo de Bogotá, coronel Elmer Fernández, había recibido una amenaza hace una semana de una persona que se identificó como Pedro Pluma del Patio 4. El funcionario recibió dos escritos hechos a mano en los que hablaban de que si había un traslado atentarían contra la familia del oficial. Este hecho hace parte de una gran cantidad de amenazas contra los guardianes de varias partes del país, ya que hay un anuncio de un plan pistola contra el director del INPEC y sus funcionarios. El 9 de mayo se recibió una amenaza en la cárcel Modelo donde había un pasquín amenazando al director un tal Pedro Pluma, que estaba en el patio cuarto. Amenaza con la vida del director en el caso de ser trasladado. De eso se puso una denuncia, de eso se trató también con la ONP. Se estaba investigando, pero no tenemos todavía algo concreto que pueda decir que han sido ellos. Es que la amenaza fue muy reciente, fue la semana pasada. Y el martes de esa semana ya estaban empezando el trámite con la ONP. Fue muy reciente y todo se estaba hasta ahora consolidando. El ministro de Justicia anunció las primeras acciones. El general Salamanca, el general Gualdrón, han dispuesto ya un operativo candado en la ciudad de Bogotá para encontrar a los autores de este homicidio. A la familia del coronel Fernández quiero expresarle toda la solidaridad mía del gobierno y de todo el país. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, recordó que el funcionario había asumido el pasado 4 de abril, que estaba cumpliendo las órdenes de impartir disciplina y haciendo requisas aleatorias y anunció un consejo extraordinario para establecer medidas para todas las cárceles del país. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también sostuvo que están trabajando para dar con los responsables. El sindicato del INPEC señala que la situación es de alta gravedad, ya que hasta el momento van cinco guardianes asesinados este año y han denunciado que la unidad de protección no actúa frente a los hostigamientos a estos funcionarios, que han incrementado la vigilancia y el control. Hace algunos minutos terminó justamente aquí, en la dirección general de la policía, un consejo de seguridad que fue encabezado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y acompañado por el propio director de la policía, el general William René Salamanca. La conclusión, las pistas sobre este crimen van por buen camino. Ya existen unos indicios certeros que próximamente van a permitir la captura y la judicialización de las personas que dieron muerte al coronel. Y anunciar también que, fruto de esta reunión, vamos a fortalecer la seguridad y la protección al personal del INPEC, especialmente a aquellos que tienen más riesgos de seguridad. A este trabajo que están adelantando equipos especiales de investigación de la Policía Nacional se suma una recompensa ofrecida por el distrito de hasta 50 millones de pesos para quien entregue información que permita la ubicación y la captura de los responsables.